Sí, sí, sí. ¿Qué tal, doctor? Gracias. 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 ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Lo comentaba de manera muy adecuada el doctor Marcuque. Es una agenda que trasciende el tema de seguridad per se para avanzar una agenda de seguridad multidimensional. En donde en esa agenda estén presentes temas que tienen que ver con el tema de la cultura de la paz, con el tema de la inclusión, con el tema del bienestar, con el tema de la cohesión. Si no logramos incidir en esta visión estratégica y social, podemos tener una serie de problemas de déficit que puedan limitar los avances en esa materia. Desde ese punto de vista, el texto que se presenta es un texto bastante relevante, pertinente y de cultura, porque analiza diferentes tópicos de la relación entre México y Estados Unidos y el papel de Centroamérica y da algunas orientaciones de los retos presentes y futuros que tendría que tener el papel de las fuerzas amigas. Desde ese punto de vista, analizamos temas como un tema que me parece muy relevante. ¿Cómo se está construyendo una agenda de seguridad multidimensional en la frontera México-Estados Unidos? Sobre todo bajo un principio. Vamos a seguir siendo vecinos de los Estados Unidos, por cierto. Estamos cumpliendo 202 años de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. La historia de esa relación ha sido una historia de aspectos de tensión, de conflicto, pero también de coordinación. Y aquí el desafío de la gestión es cómo avanzamos y cómo fortalecemos temas que nos unen y que disminuyan, en este caso, las tensiones. En ese sentido, se podrían enumerar diferentes avances o estrategias que se han planteado en estos 200 años de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, pero no es el mismo. Un indicador que es muy importante es el siguiente. Desde los atentados terroristas del 2001 se construyó lo que se llama a la fecha la frontera del siglo XXI o la frontera de la guerra. ¿Cuál era el principio fundamental de esa frontera del siglo XXI? Vamos a seguir impulsando los cruces fronterizos de personas, autos y mercancías, pero que las políticas antidrogas y de seguridad nos disminuyen esa agilización de los cruces fronterizos. Ese es un esquema que hasta la fecha ha estado funcionando con actores demócratas y políticos. Incluso, algo que creo que se desconoce desde el centro del país, es que la modernización de la frontera, sobre todo del lado de San Diego, se modernizó en el periodo del presidente Trump. ¿Por qué? Porque al margen de valorizaciones políticas y ideológicas, está el hecho de fortalecer los procesos de cooperación, de competitividad, de inclusión y de participación social. ¿Por qué? Porque las fronteras son dinámicas. Y les pongo un caso. Ahorita, a 11 horas de este día 17 de octubre, han cruzado en ambos lados de la frontera, cuando menos unas 70 mil personas a lo largo de esos 3 mil kilómetros de frontera y de esos 44 fronterizos. ¿Qué significa eso? Es una migración regular. Esa es una migración regular que hay que apostarle, hay que fortalecerla y que es parte del análisis que aquí no sé. Un segundo tema es cómo en este texto estamos planteando una serie de temas estratégicos que no eran, digamos, de una gran atención a la aproximación. Cambio climático. Cambio climático nos parece muy importante porque en los últimos años, una de las razones por las cuales se ha dado una mayor movilización de las migraciones humanas, han sido los cambios que han tenido en términos del incremento de los niveles de temperatura que afectan actividades agrícolas y de otras actividades. ¿Qué está sucediendo? Que ese es uno de los factores, entre otros, que está generando mayores niveles humanas. No solamente en la región del Centro, sino también desde cerca de 60 nacionalidades que estamos destacando y que estamos identificando en la frontera México-Estados Unidos. Y esta movilidad hay que gestionarla, pero también es una movilidad que hay que gestionarla, en este caso, por los Estados Unidos. Y desde ese punto de vista, el texto hace mención de los impactos que va a tener el cambio climático para el presente y futuro inmediato, para lo cual se requiere de fortalecer temas como transición energética, la gestión del cambio climático, cómo afecta la dinámica locales y regionales, el papel de otros organismos. Y finalmente está el tema que nos une aquí, que es un aspecto fundamental y es parte del liderazgo que ha tenido el general Paz del Campo. ¿Cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en este contexto para fortalecer una mayor incidencia en los temas que tienen que ver con la seguridad? La seguridad, sin duda alguna, es muy importante. Estamos hablando de una seguridad multidimensional, es decir, es seguridad humana, es seguridad nacional, es seguridad fronteriza, es seguridad democrática. Aquí el tema es cómo gestionamos todas estas dimensiones que nos van a permitir disminuir los efectos negativos y plantear una agenda en materia de fortalecer la incidencia de las Fuerzas Armadas. Desde ese punto de vista, y lo comentamos con la senadora en momentos previos, el gran reto, entre otros, de las Fuerzas Armadas es cómo se involucra en temas de cultura de paz, de fortalecimiento del desarrollo comunitario, de fortalecer procesos de bienestar, de fortalecer los tejidos sociales, de fortalecer las prácticas deportivas y sobre todo los modelos de gobernación. Desde ese punto de vista, el texto hace ilusión, entre otros aspectos, a estas recomendaciones que en la medida en que en los últimos años las Fuerzas Armadas han tenido y van a seguir teniendo un papel muy importante, este papel tiene que tener una orientación, un enfoque social, un enfoque humanista, pero sobre todo un gran enfoque de impacto social. Muchas gracias. Gracias, doctor, por las reflexiones, destacando lo que ya ha hecho en la obra, la importancia de la presencia en una agenda, en una decisión de ninguno de los países, sino que las mismas relaciones de hace mexicanos orillan a que tengamos una agenda de forma multidimensional. Con esto, quisiera presentar a nuestra señora invitada, que tenemos un gran honor de recibirla aquí en el Instituto. Presento a la senadora Ana Lívia Lleva Lleva, que es la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República. Ella es, ha sido, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ha sido diputada en la 59ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, dirigente y fundadora, Rol Morena, y senadora actualmente de la República. Sé que, si quiero señalar, ella nos comentaba en el 17 años del tiempo social y político en su estado. En el Senado ha ocupado varias presidencias de la Comisión de Estudios Legislativos, segunda y la primera Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación de Justicia, y el presidente también de la Comisión Permanente del Congreso. Además, fue presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República. Hay que ser aún la primera plástica teca, hombre del tipo de musica, y actualmente es presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Sin más, preámbulo, eso a la palabra de la senadora María Rivera Rivera, agradeciendo su presencia y el humor que para nosotros significa que es que esté con la vida en este periodo. Gracias. Muchas gracias, buenos días a todas, a todos. Quiero iniciar este día haciendo una reflexión que en este momento se está haciendo en el Senado de la República. Hace 71 años, las mujeres logramos las reformas constitucionales que reconocieron nuestra ciudadanía plena, el derecho a votar y a ser votadas. Queda como resultado tener hoy, por primera vez en 200 años en la República, una mujer al frente de nuestra nación. Distinguidas autoridades, coordinadores y autores de esta obra. Quiero mencionarlos. Carlos Barragán Lizón, José María Ramos García, Javier Meléndez Quiñones, Jimmy Emanuel Ramos Valencia. Porque fue muy provocador leer este libro que nos lleva inmediatamente a buscar y querer conocer más de lo que aquí se plantea. Señoras, señores, es un honor para mí como senadora de la República y presidenta de la Comisión de Defensa Nacional en el Senado Mexicano, que dicho sea de paso, también es la primera vez que una mujer en el Senado preside esta comisión, participar en la presentación de este libro titulado Seguridad, Desarrollo y Fuerzas Armadas, Agenda entre México, Estados Unidos y Centroamérica. Un texto que refleja los desafíos actuales que enfrentamos como región. El título nos sitúa desde el inicio ante una realidad innegable. La seguridad y el desarrollo están intrínsecamente vinculados. Esta idea, plasmada en el prólogo del general Rafael Paz del Campo, nos remonta a las palabras de Robert McNamara en los años 60, cuando afirmaba que la seguridad y el desarrollo es, perdón, que la seguridad es desarrollo y que sin desarrollo no hay seguridad. Hoy esa premisa cobra mayor relevancia. Las Fuerzas Armadas no solo juegan un papel clave en la defensa de nuestras naciones, sino que también lo hacen en su desarrollo, enfrentando tanto amenazas tradicionales como nuevas. El libro que hoy comentamos abarca temas que trascenden las fronteras nacionales y nos invita a reflexionar sobre la relación México-Estados Unidos, como lo destacan Carlos Barrachina y José María Ramos en el primer capítulo. Esta relación ha transitado de la integración a la polarización, la gestión de la seguridad y la relación trilateral en el marco del Tratado de Vida y Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá requieren de un delicado equilibrio entre los intereses, el poder y el desarrollo. El análisis de las dinámicas fronterizas, la migración y el cambio climático tienen que ser profundizados a lo largo de este libro en capítulos subsecuentes que nos alerta sobre los efectos de estos fenómenos en la estabilidad y la seguridad regional. La crisis humanitaria en Ucrania y su repercusión en la frontera nos ha enseñado entre México y Estados Unidos que los eventos globales tienen un impacto local, desafiando nuestra capacidad de respuesta conjunta. La cooperación internacional y el diálogo entre los gobiernos de América del Norte y de Centroamérica hoy son más necesarios que nunca. Uno de los ejes centrales de este libro es el análisis de la migración, un fenómeno profundamente ligado tanto a la seguridad como al desarrollo. Los flujos migratorios provenientes de Centroamérica y Estados Unidos a través de México han alcanzado proporciones sin precedentes. Acaba de mencionar el proporción, sin precedentes. ¿Cuántos miles de personas se han movido en el tiempo en el que estamos aquí dialogando? Incluso se considera que es una de las que más movilidad tienen en el planeta. Esta migración, además, es el reflejo de desigualdades muy profundas en los países de Centroamérica, económicas, de violencia y de falta de oportunidades en la región. Para enfrentar este desafío debemos avanzar en una estrategia de desarrollo regional que aborte las causas estructurales de la migración, la pobreza, la violencia y la desigualdad. Porque las causas que mueven a la migración, cuando son estas, no habrá ninguna fuerza militar que las detenga. Asimismo, es crucial reconocer que la migración puede ser una fuerza transformadora. Si se gestiona adecuadamente puede ser la solución, no el problema. Generando oportunidades tanto para los países de origen como de destino. Bueno, el día de ayer, Donald Trump estuvo en un evento antes del proceso electoral platicando con latinos. Estaban definiendo su voto. Y hubo un mexicano que preguntó ¿Qué sería del campo norteamericano sin la mano de obra de los campesinos mexicanos? Y entonces Donald Trump contestó que son necesarios, pero que no a través de una migración ilegal. Que se lleven a cabo acuerdos de migración ilegal. Los necesitan, los necesitamos. Entonces hay una oportunidad, no un problema. Tenemos que encontrar la manera de que estos complejos traumas o lo que no ha permitido que la migración ilegal se pueda concebir con todos los derechos que esto va a conllevar y obligaciones de ambos países, lo podamos hacer. Porque mientras haya la necesidad de empleo y mientras haya la necesidad de la mano de obra, ninguna fuerza militar nos va a detener. La relación entre México y Estados Unidos en temas de migración está marcada por la necesidad de encontrar soluciones conjuntas de seguridad fronteriza, reforma migratoria y desarrollo regional que son las tres caras de un mismo problema. El éxito en la gestión de estos temas depende de la capacidad de ambos países para trabajar de manera coordinada y solidaria. Como legisladores, es nuestro deber impulsar mecanismos de cooperación que fortalezcan esta relación, promoviendo la seguridad y el bienestar de ambos lados de la frontera. En este contexto, el papel de las Fuerzas Armadas de México, tal como se explora en el capítulo 5 de este libro, ha sido central en la lucha contra el crimen organizado y la violencia que afecta a nuestras comunidades. La creación de la Guardia Nacional ha marcado un punto de inflexión en la estrategia de seguridad pública, al mismo tiempo que plantea el debate sobre los límites de la participación militar en tareas de seguridad civil. La experiencia de Guatemala, descrita en el capítulo 6, nos ofrece una valiosa perspectiva comparativa sobre el modelo de seguridad interior que puede servir de guía en nuestras propias decisiones. La seguridad no puede desligarse de otros factores críticos como el desarrollo económico y social y aquí es donde la transición energética es clave en este libro. Entra en juego, sobre todo, porque México está inmerso en una reforma energética que busca asegurar nuestra soberanía en este sector estratégico. Nosotros estamos iniciando un nuevo periodo legislativo que apenas rebasa los 30 días. Pero en estos 30 días hemos reformado siete veces nuestra Constitución. Llevamos siete reformas constitucionales. Pero las reformas que aprobamos en la madrugada del día de ayer, amaneciendo el día de hoy, reformar el artículo 25, 27 y 28 de la Constitución para darle plena facultad al Estado mexicano de defender, de definir, de controlar todo lo que tiene que ver con nuestra riqueza petrolera en litio y ahora en telecomunicaciones que es el Internet es abrirnos un panorama de un control pleno y soberano de uno que es los pilares de nuestra economía, de nuestro desarrollo. Hace 11 años la Constitución otorgó a privados el poder de quedarse con la renta petrolera que era el motor de nuestra economía. Hoy vamos a transitar energías líquidas pero ya le dimos al Estado las facultades plenas para que no haya intereses privados, nacionales ni extranjeros que estén por encima de lo público y que estén por encima de esta que es una de los grandes retos que tenemos que seguir construyendo porque es aquí donde este tema de transición energética es clave y es muy importante el diagnóstico y la evaluación que hacen en este libro. México está inmerso en una reforma energética que busca asegurar nuestra soberanía en este sector estratégico. El litio, por ejemplo, se ha convertido en un recurso crucial en el marco del tratado libre de comercio al ser esencial para las baterías de los vehículos eléctricos. Pero para esto y para muchas otras cosas más. Este recurso no solo es clave para nuestra economía sino que también es un pilar de la transición hacia una política energética más sostenible en la lucha contra el cambio climático también. La explotación responsable de nuestros recursos estratégicos como el litio ofrece a México una oportunidad única para poder liderar en el ámbito de la sostenibilidad. Debemos fortalecer nuestra economía mientras construimos un futuro más limpio cooperando con nuestros socios regionales en la creación de cadenas de valor que impulsan un desarrollo equitativo. La gestión de esta simetría en la relación trilateral con Estados Unidos y Canadá requiere de un equilibrio entre la soberanía energética de México y la interdependencia regional. El libro también destaca cómo la migración, la seguridad y el desarrollo energético están profundamente interconectados. La clave para abordar estos retos está en construir una alianza basada en la colaboración y en la responsabilidad compartida. La seguridad fronteriza debe ir de la mano de estrategias de desarrollo que aborden las causas fundamentales de la migración. Finalmente, no podemos dejar de lado el impacto de las tensiones recientes entre México y Estados Unidos en torno a la política energética, particularmente entre 2021 y 2023. México ha adoptado una postura firme en defensa de su soberanía energética, priorizando el interés público por encima del interés extranjero. Aunque esta postura ha generado fricciones, también abre espacios para el diálogo y la negociación, lo cual es esencial para construir una relación bilateral más equitativa y más respetuosa. La coyuntura actual nos desafía a reconocer y a replantear nuestras estrategias de desarrollo y seguridad, no solo como naciones individuales, sino como una región interconectada. El libro que hoy comentamos nos proporciona herramientas indispensables para entender los complejos retos que enfrentamos y nos invita a construir respuestas conjuntas que trascienden fronteras. Agradezco profundamente a los autores de este invaluable esfuerzo académico y profesional que no solamente abre un panorama para quienes hoy son integrantes de este gran instituto sino que también para los senadores, los legisladores y tendría que ser para todos los actores públicos que hoy tienen algún encargo de seguridad y de desarrollo en México. Porque en nuestras manos está poder conjuntar desde todos los lugares donde estamos estrategias que permitan hacer frente a estos desafíos globales que como bien lo han mencionado tienen que ver no solamente con la seguridad de un hombre o de una mujer ciudadana de México sino con la seguridad humana. Eso es el gran reto que tenemos que enfrentar. ¿Cómo garantizamos la seguridad humana basado en derechos humanos y bajo la perspectiva de un gobierno profundamente humanista hubo la filosofía del ejercicio del poder del gobierno que hoy impera México? Muchas gracias. Muchas gracias senadora María María por su interesante intervención que nos proporcionó una visión de las fuerzas armadas que tienen el senado relacionadas con la seguridad de desarrollo y sus palabras me permiten dos cosas. La primera que quiero destacar es la importancia de esta relación que usted señala seguridad y desarrollo en el instituto hemos ido investigando y es mucho más rica de lo que Magdalena nos propone hace 60 años con una razón muy especial México no adoptó en forma automática a la definición del estudio nacional de América del Norte sino que la adoptó a su forma de estudios sin clase. Y otra cuestión también muy importante que hay que hacer reflexionar es invitarlos a lo que dice la senadora a reflexionar más sobre estas relaciones asimétricas que existen entre México Estados Unidos y Canadá y para eso el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos de la Defensa Nacional el Colegio de México y la Universidad de las Américas Puebla están organizando un seminario internacional sobre el futuro de esa relación del próximo 12-13 de noviembre los invitamos a participar por el modo en física y redes creo que es un seminario muy bien estructurado que estamos organizando las tres instituciones dicho esto le doy la palabra a nuestro tercero invitado tenemos el gusto de tener el honor al doctor Rodrigo Alifat profesor y director de la división de estudios sobre desarrollo del CIDE quien está aquí para presentar el libro y por supuesto en cumplimiento de una memorándum de entendimiento que tenemos firmado en este centro de investigación que es importante en México doctor el doctor Rodrigo Alifat es doctor en economía por el instituto de investigaciones económicas de la UNAM en lo profesional se ha desempeñado como consultor del banco mundial como parte del consejo de federación de la UNAM el campo de estudios son política industrial y desarrollo productivo macroeconomía de economías emergentes análisis económico y niveles de equilibrio general computable experto en políticas de desarrollo productivo y análisis sectorial de cadenas locales y regionales de valor cuenta con las herramientas técnicas en el diseño de políticas productivas regionales y nacionales en el contexto de la localización y maestro en organización pública y doctor en su sociedad política por la Universidad Iberoamericana la primera y por la Universidad Iberoamericana e ingeniero industrial por el Instituto Politécnico Nacional también sin más gracias les deseo la palabra al doctor Rodrigo Alifat hasta 15 gracias por acompañarnos gracias bueno pues muchísimas gracias al doctor Paz del Campo por la invitación a Carlos Matute a los compañeros de la mesa senadora al profesor Luis Medel José Alvarado y una felicitación siempre hay en la academia hay dos momentos muy alegres tres momentos muy alegres el primero es cuando titulas a un alumno y ya liberas ese compromiso cuando publicas un artículo ya lo ves en red y cuando tienes el libro publicado y en vista ya cuando haces la presentación del libro y es un momento de mucha alegría porque es la combinación del trabajo y muchas felicidades por esa parte una precisión además licenciado maestro y doctor en economía pero bueno en este punto me parece que la razón de estar aquí en la seguridad de hoy es hablar y antes que hablar acerca del libro es reconocer algo que está sucediendo muy interesante que también lo mencionó la senadora y es ese vínculo entre fuerzas armadas y academia que creo que lo está construyendo no, no, te lo estoy seguro que lo está construyendo de manera muy, muy interesante y que creo que nos está permitiendo acercarnos a un espacio que antes desde la academia o antes desde el espacio en el que tocaba estar pues era un poco distante ¿no? conocíamos al ejército sabíamos que existían las fuerzas armadas pero era difícil saber exactamente qué era lo que decía un ejército en el país que está que no está en guerra me lleva mucho a un concepto de la economía que se llama externalidades la externalidad son aquellos fenómenos que suceden ante un hecho económico que no son objetivo del hecho pero que sí permean en una sociedad por ejemplo cuando se construye una refinería entonces el objetivo es producir gasolina la externalidad que se genera es empleo una economía circular se genera también un espacio de vivienda se genera un flujo de la economía alrededor de la refinería que no necesariamente es el objetivo de producir petróleo regresando un poco a lo que menciona dentro del libro de seguridad desarrollo y fuerzas armadas y pensando un poco lo que es las fuerzas armadas en México con lo que he tenido en estos meses gusto de conocer creo que las fuerzas armadas tienen una externalidad muy positiva en la sociedad dentro de esas externalidades por ejemplo comentaba que algo que no eran las fuerzas armadas cuando se ubican en ciertos lugares es reforestar una región y generar un espacio que contribuye a mejorar las condiciones medioambientales de una región esa es una externalidad que generan las fuerzas armadas y que nos llevan a lo que se menciona dentro del libro que es por qué se genera el problema de inseguridad de delincuencia que tienen organizados dentro de una dentro de un país si bien la raíz son problemas económicos y falta de oportunidades económicas lo que deriva en ello es en un rompimiento del tejido social y ese rompimiento del tejido social es un aspecto que no se va a solucionar ni con más dinero ni con mayor actividad económica ese rompimiento del tejido social se va a tener en un mediano plazo porque no es algo que se ve de corto plazo a través de la transmisión de valores sociales y valores cívicos en la población ahí es un punto donde entran las fuerzas armadas y donde se encuentra ese espacio de convivencia entre seguridad de desarrollo y fuerzas armadas también tuve la oportunidad de ayer ver con los comentarios de Trump creo que algo que me hizo reflexionar es que sería el campo de Estados Unidos sin la mano de obra mexicana pues podríamos voltear a ver el campo mexicano en abandono y como es que la migración nos ha ido alejando y rompiendo esas cadenas productivas en el campo mexicano que al mismo tiempo han provocado un rompimiento del tejido social el libro bueno como tal analiza los desafíos en materia de seguridad y desarrollo que incluyen que terminan incluyendo en la agenda de relaciones internacionales tenemos un A, B, C ahí que lo que provoca es por un lado tenemos un rompimiento del tejido social de ahí generamos un problema de seguridad que se combina con un problema de desarrollo y un por lo tanto una necesidad de atender problemas internacionales entre tres países pero que no surgen de la nada sino surgieron de un proceso que inició con una falta de oportunidades económicas el libro lo analiza de manera interesante ofrece algunas soluciones no voy a mencionar para invitarlos a la reflexión a la lectura de este libro pero que me parecen muy interesantes sin embargo lo que sí termina sucediendo es una falta de estabilidad social esa inestabilidad social que se genera también es un espacio donde las fuerzas armadas pueden participar porque no es nada más llegar y decir oye vamos a tener más ejército tener más seguridad pública sino es vamos a construir valores cívicos en la región y como lo mencionaba el doctor José María Ramos al principio de su presentación no se acota nada más a tareas de seguridad sino tareas de deporte de construcción de tejido de vinculación cívica que es una parte muy importante incluso cualquier encuesta que produce un eje de percepción social le da al ejército el mayor puntaje en ese sentido creo que eso es algo muy importante obviamente también la participación de la actividad económica de las fuerzas armadas genera una derrama económica que sin ella no existiría y a partir de ella se va construyendo también ese tejido social la premisa se estructura en torno a una premisa que lo que busca es enfrentar los retos de seguridad nacional y para ello menciona que es un enfoque colaborativo entre los países de la región que va a trascender las respuestas únicamente militares y que se integrará en dimensiones de desarrollo económico y social es decir se va a hacer un llamado a la reflexión sobre la interdependencia de políticas de seguridad y desarrollo y cómo deben de estas articularse para generar una atención más eficaz a los problemas que afectan tanto a México como Centroamérica y que terminan derivando en problemas internacionales este libro bueno va a estar organizado en capítulos que punten desde la parte de análisis de políticas de seguridad y defensa de los países hasta estudios sobre impacto de un organizado y papel de las fuerzas armadas en la construcción de seguridad creo que esa parte me pareció muy interesante y son los dos momentos que también mencionaba la senadora hace un momento en términos de no es aprender el milito comunitario sino es cómo construimos en el mediano y largo plazo esa seguridad cómo regresamos al trabajo de comunidades cómo volvemos a construir ese espacio cuando en 30 años rompimos ese periodo 94 95 hasta el 2018 hubo un ejercicio de romper 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 y ahorita bueno pues ya se está haciendo un trabajo este libro aborda de manera muy interesante estas premisas vamos a ya lo leímos pero nos invito a la lectura de este libro para poder observar esos puntos la parte de cooperación internacional bueno esa va a ser un tema dentro de lo que se trabaja en el libro que va a ser más fácil de atender en la medida que se atienda el problema económico y estructural de la economía mexicana y los problemas que genera esa falta de economía nacional de ahí mismo bueno la parte de los desafíos de migración que es el último tema que quisiera comentar en este punto si creo que es importante de nuevo que la migración no sea una consecuencia de un entorno económico y social sino una decisión propia de vivir parte de la migración por gran parte de la migración que tenemos hoy en día es una migración forzada por problemas de inseguridad problemas de falta de economía problemas de tejido social en la medida que se pueda construir esa seguridad y se genera un espacio de bienestar la migración va a ir reduciéndose se va a acotar a decisiones de migración y no necesidades de migración y bueno en conclusión este libro nos permitirá entender los retos de seguridad en la región y nos va a ofrecer también soluciones que puedan adoptar los países implicados los autores nos están invitando a la reflexión sobre la importancia de una agenda trinacional colaborativa y efectiva que promueva tanto la seguridad como el desarrollo en un contexto de respeto de derechos humanos y como lo mencionó hace moro como lo mencionó también el profesor Matute fortalecimiento de las instituciones de metálicas muchísimas gracias agradezco las palabras del doctor Rodrigo Alimafá pues sin duda aporto a los mayores elementos para entrarnos en más temas en esta obra yo hago destaco una idea y hago énfasis en una circunstancia no quise hacer énfasis en que el doctor Rodrigo Alimafá es director de la división de estudios sobre el desarrollo subrayo es decir porque quería que lo escucharan ustedes la visión que tiene esta división va más allá del económico está está con las palabras del doctor ahí viene la visión de Robinson de segunda donde dicen que la riqueza de las naciones no viene de más o menos intervención viene de la construcción de instituciones que permitan a las personas tener confianza en que se dan parte de ese desarrollo y así con esto le doy la palabra a nuestro cuarto invitado el doctor Israel Alvarado Martínez es de la casa el doctor Israel Alvarado Martínez cuenta con dos licenciaturas cuatro maestrías y tres doctorados entre los que destacan la licenciatura en seguridad y defensa por la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de la MEP de Chile cuenta con dos centros especializados en seguridad y defensa entre los que destacan el centro de estudios superiores navales CESNAR de México actualmente es investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos de Defensa Nacionales el ejército mexicano con su investigador en el Instituto de Inacipe el Instituto de Estudios Estratégicos y Aeroespaciales CELIA de la Fuerza Aérea de Chile es autor de diversas obras y autor en alguna de las obras del Instituto y sin más pues sin más podamos le doy la palabra hasta por 15 minutos gracias 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 muy buen día es para mí un honor estar en este momento con ustedes haciendo algunas reflexiones después de explicar a mis compañeros que se dieron en el uso de la voz por repetir que les de que es trate el libro y aportar cosas novedosas en los criterios haré un esfuerzo para hacer quiero agradecer la invitación que me hace el general director de la Fuerza y Paz del Campo para representar al INESD en este momento ese binomio de Paznamara de seguridad y desarrollo que ha sido el corazón de la doctrina en materia de seguridad nacional de las Fuerzas Armadas lo mismo de la Armada que del Ejército y de la Fuerza Aérea es lo que ha llevado a México entendido de una manera moralizada si ustedes quieren el poder abordar la problemática que se tiene entre las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas estas nuevas amenazas son muy relevantes porque tienen una relación imprescindible no solamente con la relación que se tiene con América del Norte fundamentalmente sí con los Estados Unidos de América sino que el libro trasciende las posturas a través precisamente de esta visión de seguridad se llama seguridad desarrollo y fuerzas armadas sin embargo no nos dice el libro en el título se le queda muy claro qué tipo de seguridad es a la que se están refiriendo si es seguridad humana si es seguridad nacional si es una modalidad de la seguridad nacional como es la seguridad interior o la seguridad y resulta que está muy claro que parte de la premisa de que se trata de la seguridad nacional pero que le ven los problemas suficientes como para plantear que ya no es suficiente esta visión de la seguridad nacional sino que debemos transitar a ser un modelo de seguridad humana en la que se integren muchos factores adicionales que no se ven desde la perspectiva necesariamente de la seguridad nacional y un tema normal del libro es qué hacer respecto a la intervención que tienen las fuerzas armadas en funciones seguritarias específicas de seguridad pública en materia de funciones policiales específicamente se hace desde una perspectiva no por un capítulo que haga un análisis comparativo sino que se da la experiencia de Honduras de Guatemala y el caso mexicano que nos lleva a adoptar esta figura de la Guardia Nacional una figura que es inminentemente policial que está basada ahora en un asidero constitucional y que permite al mismo tiempo entenderla como una de las fuerzas armadas ya no son las tres que tenemos tradicionalmente en el artículo 89 de la Reacción Sexta en que además es una cuarta fuerza armada que tiene a cabo funciones de seguridad pública fundamental estas etapas de la seguridad pública que se tratan en el libro no de manera directa poniendo énfasis en cuáles son empezando por la prevención del delito hasta terminar con la ejecución por supuesto que se ve reflejada cuando se está hablando de qué hacer en materia de afrontar la criminalidad organizada no solamente para el caso de Honduras y Guatemala sino para el caso mexicano fundamentalmente con la frontera norte esta frontera norte tiene problemas muy específicos y que se abordan en el libro para saber si como en el caso de Guatemala debemos o no copiar un modelo de estado de excepción como se tuvo en su momento o establecer una perspectiva en la que por ejemplo la Guardia Nacional pueda llevar a cabo funciones que no son solamente las tradicionales de las Fuerzas Armadas a pesar de que ya lo es sino fundamentalmente en materia de seguridad pública esto toca la visión simplista que se tiene en materia seguritaña porque como bien lo dice el libro hay una relación con Estados Unidos que implica entender la seguridad de una manera muy específica que tiene que ver con aspectos relevantes el libro pone énfasis en el desplazamiento forzado en la migración irregular en el cambio climático en el narcotráfico y en general en la delincuencia organizada que curiosamente son el corazón de la política de seguridad y de defensa de los Estados Unidos cuando uno lee más allá de los antagonismos tradicionales que pueden verse en materia de los conflictos que pueden tener como antagonismos internacionales con Corea del Norte con China con Irán con Rusia así lo establece la política de seguridad nacional de Estados Unidos establece la necesidad de que a nivel regional de todo el hemisferio occidental se puedan adoptar políticas conjuntas en Estados Unidos sus vecinos sus amigos sus aliados para afrontar exactamente estos retos que están en el medio cambio climático impuesta organizada narcotráfico migración irregular cómo hacerlo estamos en el medio de una visión muy concreta esa visión es la que tendrá México el libro se nos presenta con la mejor de las oportunidades muy pocas obras son no solamente actuales en perspectiva de abordar la problemática de los temas que regulan sino en términos estrictamente políticos se está iniciando con una nueva administración y se tendrá que diseñar no solamente el plan nacional de desarrollo sino el plan estratégico de seguridad nacional ahí es donde nosotros tendremos que definir de qué manera entenderemos estos nuevos retos y cómo nos vamos a involucrar con los Estados Unidos cuando hablamos por ejemplo de energía que es un tema central del libro y que lo aborda desde una perspectiva de seguridad humana también tenemos que poner mucho enfadiz que en el tema hay cláusulas específicas que sí puso los Estados Unidos y que no lo pusimos nosotros en materia de energía estamos obligados los países que tomamos parte de este acuerdo regional a proporcionar intercambiar energía pero Estados Unidos fue muy claro y dijo eso no lo haré cuando tenga problemas en la tercera nacional podría restricir todas las cláusulas que están establecidas en este acuerdo trilateral cuando estén involucradas estas figuras que amenazan a la seguridad nacional no es un poco de con nada al respecto no hay una cláusula específica que diga algo así bueno no lo decimos ahí pero debería quedar muy claro un esquema de política pública como es la que se tendrá que diseñar en los próximos días y quedaremos en una situación de esta naturaleza así es que esa agenda de la Cable de Yudor de integración hacia la polarización no necesariamente es la visión que está teniendo Estados Unidos en términos de políticas documentadas una cosa es el discurso lo que se está diciendo de que México y los países de centro y Sudamérica pueden representar amenazas por la migración por la actividad organizada etcétera y otra cosa es lo que están diciendo los documentos de política en materia de seguridad nacional donde están pidiendo apoyo los Estados Unidos INEA lo que están diciendo es yo ya no puedo solo las fuerzas armadas no pueden solas tengo que hacer uso de las instituciones que forman parte del Estado norteamericano pero también necesito de mis amigos de mis aliados de mis socios y de mis vecinos nos insta a que nos integremos mediante una figura que se llama situación integrada para contar de manera con todas nuestras instituciones como realmente las fuerzas armadas la problemática que se presenta en materia de lo que hoy entendemos como seguridad multidimensional porque desde esta perspectiva por dar el libro la seguridad humana y a dar una respuesta mucho mejor a los problemas que tenemos actualmente y no solamente desde una perspectiva de la seguridad nacional creo y esto no es que lo diga el libro sino que es una valoración que hablo yo respecto de lo que se lee pero es una cuestión más conceptual que verdaderamente objetiva cómo entender la seguridad humana respecto a la seguridad nacional y de la seguridad pública no necesariamente son o deben ser cosas distintas hay conjuntos que se sobreponen y que deciden en ese caso específico de la seguridad pública que engloba en algunos casos a la seguridad interior pueden estar también dentro de la seguridad humana por supuesto que es mucho más amplio y tendríamos que tomar en consideración que esto implicaría una nueva visión de cómo emplear a las fuerzas armadas el libro pone en la experiencia guatemalteca y hongureña para utilizar a las fuerzas armadas para el combate a cierto tipo de delitos en materia de criminalidad y esto debiéramos entenderlo desde una perspectiva de que no solamente se habla de seguridad nacional como de manera expresa y seguida sino de seguridad pública que tiene que ver muchísimo más con la seguridad militar no es desde una perspectiva tradicional de la seguridad nacional sino ampliada en materia de política criminal que tiene que ver con la prevención del delito por todas sus facetas prevenir el delito no significa nada más la situación que se hace a través de la Guardia Nacional o de las policías estatales y municipales sino que involucra absolutamente a todos los actores del Estado a la Secretaría de Educación Pública para darle valores a los niños y que les cree conciencia de la situación que se tiene a la Secretaría de Desarrollo Social para generar condiciones para que el tejido social se pueda restaurar a la Secretaría de Trabajo para generar empleos a todo el Estado en su conjunto para efectos de poder prevenir no desde la perspectiva de la situación sino desde la perspectiva de la personalización de los niños y ahí que el libro sea de manera conjunta cada uno de los capítulos creo que el hecho de que el doctor Barrachina escriba varios de los capítulos le da una perspectiva para darle una poesión a los capítulos que no pareciera que uno está leyendo un libro una obra colectiva en donde los capítulos tienen una cierta temática y se escribe lo que sea como sea sino que da más la impresión de que fueron la autoría de todos ellos que están escribiendo cada uno de los capítulos que tienen una cierta relación respecto de la visión del conjunto se tiene de la figura seguritaria fundamentalmente humana y la perspectiva de cómo afrontar a lo que se conoce como nuevas amenazas que en su momento se llamaron también amenazas emergentes que fueron diseñadas a veces ese concepto en México y que ahora presentan una nueva forma de entender las cosas para saber de qué manera nos vamos a relacionar con nuestros vecinos no solamente con nuestros vecinos del sur que nos están mandando muchos migrantes sino también con los vecinos del norte a los que estamos enviando pero que también tenemos un círculo muy peculiar en materia de criminalidad organizada porque tanto nosotros mandamos lo que se les ocurra como ellos lo reciben y desde esta perspectiva entonces creo que vivirla en un perfecto momento para poder incentivar la reflexión por parte de los tomadores de decisiones para que puedan diseñar políticas que atiendan a la problemática que se está dando por mi parte sería todo muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias doctor Israel Alvarado Martínez por su valiosa intervención y solamente ahorita menciono el uso respetido de las palabras antes de eso paso a decir a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera y a los doctores José María Ramos Rodrigo Elifal e Israel Alvarado por sus valiosas reportaciones y reflexiones durante esta presentación como hemos escuchado seguridad desarrollo y fuerzas armadas agenda México Estados Unidos Centroamérica es un lío que nos invita nos provoca un análisis profundo de realidades complejas y de problemas sociales y políticos estructurales que afectan a la seguridad nacional en sus relaciones con la democracia y los derechos humanos así como su evolución a la seguridad humana en la región las fuerzas armadas en consideración de los autores analizadas desde distintas perspectivas con este lo conductor que señala bien el doctor Alvarado un factor fundamental para la constitución de las condiciones de escenario nacional desarrollo deseables entre los que estudiando en el CIDE que sustenten una institucionalidad que favorezca a la seguridad colectiva una perspectiva de seguridad multidimensional ¿Por qué el énfasis en la palabra seguridad? El director general y doctor Alvarado Escarpo en su forma de explicarnos nos invita a los investigadores y a los que estamos estudiando en el doctorado a que tal vez quizá sea momento de empezar a pensar en esa realidad sin adjetivo hay que ser más crítico de lo que hemos de los últimos años en este tema y eso es lo que va realmente a crecer el trabajo que estamos haciendo en nuestras instituciones agradecemos por supuesto a todos aquellos que nos han acompañado en esta transmisión en vivo en las redes a nuestros seguidores que afortunadamente cada día son más nos dan más nos gusta nos siguen más su apoyo de ustedes es muy importante dándole un me gusta un like a nuestro para ayudarnos a la difusión de conocimiento en temas sociales como este para que puedan conocer disculpen la cobre me aburrita de esta naturaleza que les dé ideas para reflexionar sobre el futuro y perspectiva de nuestro país les recuerdo el libro está disponible en la página de la editorial que van a ir al final los años los invito a leer los anuncios la primera edición ya se ha terminado dice la editorial que va a llevar los seis que tiene ya tres así de mañana porque realmente va a tener que hacer otra otra tiraje de libros y su lectura de sabiduría viene de investigación tanto al COLEF como al FIDE sobre la relación entre seguridad y desarrollo y las dos armadas y las dos regiones unidas por nuestro territorio paso de personas y mercancías así como un encuentro de dos culturas con profundas con profundas raíces identitarias somos socios pero también somos distintos concluimos así este importante académico pero nos invitamos a seguir conectados a través de nuestras redes sociales para estar al tanto de las actividades que realiza el INC y no olviden un me gusta siempre es útil para la discusión de la cultura de la seguridad y la defensa nacionales les deseamos a todos un excelente día y gracias a todos a todos un excelente día un excelente día y gracias a todos un excelente día a todos